Por cierto chicos, si están interesados en este look, se lo voy a dejar en cualquier parte de la pantalla para que le den un click y los lleve directo a ese videíto luego de ver este video. Este video me lo pidieron muchísimo, estaba en duda si hacerlo o no porque no sabía si a muchos de ustedes les interesaba pero creo que sí a muchos de ustedes les interesa aprender a colocarse pestañas y creo que cuando yo empecé en esto de maquillarme y todo eso, una de las cosas que se me hacía bastante difícil aparte que eran las cejas era colocarme pestañas postizas porque si me las colocaba bien o si me las colocaba mal, que si me molesta, que si no me molesta. Entonces a medida de que fui obviamente practicando y todo eso ya en estos momentos puedo decir que sé colocarme pestañas pero también influye mucho el tipo de ojo, el tipo de pestañas y todo eso. Yo voy a hablar ahorita por mí, se pudiese decir, por mi tipo de ojo porque sé que mi tipo de ojo obviamente no es igual a los de ustedes, es totalmente diferente. Aparte, muchos de ustedes saben que yo me estuve haciendo una cirugía de ojos para que me ayudara con mis pestañas y todo eso pero creo que fue un fail, no ayudó mucho que digamos. Pero ya para este caso, como yo siempre he sabido cómo es mi tipo de ojo, cómo funciona, ya sé qué tipo de pestañas sirven para mi tipo de ojo. Ustedes por lo general, los latinos tienen los ojos más grandes, a ustedes se les ven las pestañas, el cuerito no les come las pestañas entonces ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pestañas. Yo sería feliz si yo pudiese utilizar unas pestañas naturales pero en mi caso no es el caso, yo por mi tipo de ojo no pudiese utilizar cualquier tipo de pestañas y ahorita les voy a mostrar en las pestañas que yo utilizo. Estas son las pestañas que yo utilizo, no en específico esta pero esta es la marca que yo utilizo que es la Ellert pero esta es Las Vegas Night. También utilizo una naranja que en estos momentos no me acuerdo cómo se llama pero creo que es en el número 28. Como ustedes pueden ver, este tipo de pestañas se ve bastante voluminoso, bastante espeso, con bastante pelito y eso es precisamente lo que yo busco para mi tipo de ojos, que tenga bastantes pelitos y lo más importante para mi tipo de ojos es que la bandita sea un poquito más gruesa. ¿Qué me refiero con la bandita? La bandita la que tú te colocas para pegártelo en las pestañas. Voy a abrir estas pestañas, en este video nos vamos a enfocar más que todo en cómo hacer para pegárnoslas bien y todo eso pero también les quería mencionar por qué yo utilizo este tipo de pestañas. Otra de las cosas como pueden ver, esta pestaña viene con su respectiva pega. Yo a lo personal no utilizo la pega que viene con las pestañas porque siento que no son tan buenas que digamos antes utilizaba mucho las pegas dúo, creo que mucho o la mayoría de ustedes deben conocer esa pega dúo porque es bastante conocida pero tampoco me gustaba, sentía que si el ojo me lloraba se me despegaba de una de las pestañas. Entonces, si no sabes qué pega utilizar, yo de verdad te recomiendo 100% utilizar estas pegas que son las de House of Lashes y como pueden ver las tengo en las dos tonalidades, tengo la tonalidad negra y la tonalidad transparente. Siempre te voy a recomendar de que si utilizas tus pestañas sin delineador, utilices las transparentes o si siempre utilizas delineador con cualquier look, puedes utilizar la negra, se va a hacer más fácil. Así que ahí están esos datitos que les doy. Obviamente, si a ti te funciona cualquier otro tipo de pega que es el que tú siempre has utilizado, puedes hacerlo también pero en este caso, si no sabes qué pega utilizar, esa de House of Lashes es buenísimo. Pero ahora sí, bien chicos, vamos a pasar a colocarnos las pestañas que como les dije al principio del video, este también era uno de mis problemas más grandes en el momento de colocarme las pestañas. Por lo menos estas pestañas, como pueden ver, tienen aquí una R y tiene una L que es lo que quiere decir Right and Left. Entonces, donde dice Right, obviamente en tu mano derecha es el que vas a utilizar y el que dice Left es el que vas a colocarte en tu mano izquierda. Y para colocarnos las pestañas, vamos a necesitar una pinzita saca cejas, cualquiera, el que tú prefieras utilizar. Por supuesto, vamos a necesitar unas tijeras. Por supuesto, vamos a necesitar la pega. Y en mi caso, yo voy a estar utilizando la transparente de House of Lashes. Vamos a necesitar una pinzita para parar las pestañas. Y ustedes disculparán lo sucia que está, pero la limpio y la limpio y sigue igual de sucia. Y por supuesto, vamos a estar utilizando un Rimmel. En este caso, puedes utilizar el Rimmel que a ti más te guste, pero yo te voy a aconsejar a que utilices un Rimmel que sea a prueba de agua para que tus pestañas no se vengan para abajo. Pero si tú eres de esas suertudas que tus pestañas siempre están arribita, pues puedes utilizar cualquier tipo de Rimmel. Pero yo voy a estar utilizando este, que es el Voluminizing de Revlon, que es a prueba de agua. Porque mis pestañas, obviamente, son de aguaceros, son para abajo. Ya con la cámara un poco más de cerca, vamos a sacar las pestañas del lado izquierdo. Y de la manera que yo lo saco es jalándolo así, de esta manera. Ustedes disculparán mi dedo manchado de azul. Y me gusta hacerle así, por si perdió un poquito de forma en el momento de jalarlo o algo así por el estilo. Paso y agarro mi pinzita. Esto es opcional, las pinzitas. Sé que hay personas que no utilizan pinzitas, sino la mano. A mí, a lo personal, me gusta utilizar las pinzas. Siento que las pinzas hacen que el trabajo sea más fácil que utilizar tu mano o tus dedos. Entonces, lo que voy a hacer es medir las pestañas con mi ojo a ver qué tanto necesito cortar. Y no voy a cerrar el ojo por completo, sino que voy a mirar hacia abajo y tengo un espejito, obviamente, aquí para ver qué tanto necesito cortar. Algo muy importante, las pestañas no se despegan desde el principio del ojo. Ese era un error bastante grande que yo solía cometer. Y lo que pasa es que si lo metes demasiado al ojo, obviamente, te va a parecer incómodo, se te va a despegar, no vas a poder ver bien. Y un poco de cosas si llegas a pegártelo muy, muy cerquita del ojo. Siempre trato de dejar un buen espacio. Luego de haberlo medido, como ya sabemos la medida que queremos, entonces pasamos a cortar. Siempre trata de cortar un poquito más de lo que me diste por si acaso. Otra cosita es que si cortas de más, entonces te va a ver raro las pestañas. Voy a cortar otro poquitito más porque me quedó muy largo. Y creo que ahí estaría perfecto. Ya que tengo la medida de mis pestañas con mi ojo, como lo quiero utilizar, voy a pasar a la pega. Nuevamente, esta es la de House of Lashes, la transparente. Y colocamos la pega sobre la batita. Por supuesto, vamos a asegurarnos de que la esquina tenga bastante, bastante pega. Porque por lo general, siempre se nos suelta es por la esquinita. No por más otro lado, sino las esquinitas. Luego de que está la pega ahí, lo que hago es dejarlo para que se vaya secando un poco. Porque este también es otro error que muchas personas cometen. Que le coloca la pega y de una vez se la quiere pegar. Y obviamente no funciona porque todavía está muy mojado. Entonces se te mueve para todos lados. Entonces lo que tienes que dejar es que la pega se pegue un poquito. Y para que en el momento que te lo pegues, ya pegue de una vez. Entonces, mientras yo espero a que esa se seque, lo que me gusta hacer es pasar a enchinarme las pestañas. O enrizarme las pestañas. De la manera que yo lo hago es que lo hago como una pequeña C. Para que se me puedan parar las pestañas. Ya cuando veamos la pega algo así, un poco seca. En este caso, la pega de House of Lashes se va poniendo un poquito verdoso. No sé qué tanto lo pueda notar. Pero ahí pueden ver que no se ve tan mojado como cuando lo estuvimos colocando. Entonces, quiere decir que ya podemos pasar a colocárnoslos. Y para colocarte las pestañas no tienes que cerrar los ojos. Tienes que solamente mirar hacia abajo. Ir colocando las pestañas sin cerrar tu ojo. Primero coloco el medio. Luego trato de colocar al final. Y por último trato de colocar este de el lagrimal. Y lo que hago ya es ir empujando las pestañas para que se vaya pegando. Y las pestañas me quedan algo así. Y obviamente todavía pueden ver mis pestañas. Porque obviamente tenemos que pasar a colocar rímel. Pero voy a esperar primero a que esta se sienta bien las pestañas que acabamos de colocar. Para luego pasar a colocar rímel. Otra de las cosas es que me gusta empujarlo un poquito con los dedos. Para estar asegurada de que están pegadas. Mientras esperamos a que esta se seque un poquito. Y que en el momento que nos coloquemos rímel esta no se despegue. Vamos a hacer el ojo derecho. Por lo general yo coloco el rímel y no me voy hacia todas las pestañas. Otra de las cosas es que si quieres que tus pestañas te duren más. Puedes colocarte rímel primero. Pero a mí a lo personal me funciona más cuando yo me coloco mis pestañas primero. Y luego echo rímel porque siento que se pegan más mis pestañas a las pestañas postizas. Luego de haberme echado rímel. Me gusta agarrar mi pincita e ir pegando mis propias pestañas con las pestañas postizas. Algo así me quedan las pestañas. Siempre hay dos pequeñitas que se me bajan porque están súper chiquititas. Pero las dejo así porque de verdad no hay nada que hacer. Y bueno chicos eso es todo por hoy. Vieron que fácil es colocarse pestañas postizas. A veces nos ahogamos en un vaso de agua cuando no debemos. Y el problema es que a veces no seguimos los pasos que deberíamos seguir. La clave de colocarse pestañas postizas es que no coloques las pestañas al momento de colocar la pega. Siempre tienes que esperarte un poquitito a que este esté seca para luego poder pegártelo. Y verás que te funcionará demasiado fácil. Pero bueno chicos espero que les haya servido de muchísima ayuda este video. Y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba. También quisiera leer en los comentarios de abajo que otros videitos les gustaría ver. Que les enseñara. Yo encantada de hacerlo. Pero bueno chicos yo me despido de ustedes. Les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto no se los olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. Chao.